Quiero lo que no quiero cuando de querer me muero. Ya no sé si vengo o voy. No sé si estas cosas tristes a otros suelen suceder. Pero pienso que si sé por qué no quiero querer, sabiendo al fin por qué, más valiera no saber. En fin, estas cosas son misterios del alma humana que no es fácil comprender. Yo deduzco que querer sin querer saber qué quiere. Y Jesús quiso comprender. Seguro que debe ser que quiere lo que no quiere, porque quiere sin querer. Me dio yo también.